Hola amigos, esta mañana he salido de Namche, he cruzado una pedaza de montaña que te cagas. Me ha seguido un perro, en el pueblo de allí el perro me ha dejado y ahora que estoy, fijaos, vengo de allá arriba y mirad que montañas más bonitas, allí están construyendo un templo o no sé qué, porque oigo picar y fijaos, este es el camino. Bueno, y como no es temporada buena, porque ahora vienen los monzones, no hay nadie, caminas solo. Pues en el último pueblo se me ha enganchado, sí, sí, parlo de atú, hoy tienes el cap supercalen, cariño, parlo de atú. Pues el perro este lleva como una hora siguiéndome por el camino, pero fijaos, ya, aparte me sigue a un metro, no es aquello que va para aquí y para allá, no, no, me sigue a un metro. Impresionante. ¿Veis? Por ahí sigo ahora. Y bueno, de momento no llueve, lloverá más tarde, seguro, porque fijaos. No sé qué hacer con el perro. Fijaos, eh, fijaos. Yo empiezo a caminar, ¿vale? Fijaos el perro. Hostia puta. Me paro, ¿vale? Se para. Nepal.